ALE! ALE! EL TRUPÍN AHORA! ALE! 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 Para dar el corazón de esto, para mirar el corazón de todo y decir como... ¿Cuál vale? Adrien, un fin de año, ¿vale? ¡Ya! ¡Adrien! ¡Ah, aquí ya! ¡Sigue, abronto Adrien! ¡Cérdelo! ¡Avenida! ¡Vale, vale! O la pasaremos la rotonda, ¿de acuerdo? Entonces... Vale, cuando se diga rotonda, nos firmamos un poco de cuadro. Pasamos los capos... ...un punto al 4... 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 ...está muy bien... De acuerdo, nos vamos a arrastrar en la avenida y a la rotonda. A la rotonda tienen que ir a la sentimiento de la rotonda, ¿eh? No, está igual. De acuerdo... ...venga, vamos a... ...está un punto ya no ganando. ¡Va! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Cállese! ¡Avenida! ¡Cállese! Seguí, seguí. Calle. Avenida. Rotonda. Calle. Rotonda. Capigliano.